Gabriel, me encantaría, me dejaste pensativo con lo que me dijiste. ¿Cómo nace la clínica? Contame. Bueno, yo, aquí se mezclaron varias cosas. Esto fue el resultado de una experiencia odontológica fallida y una historia de vida. Soy, hace muchos años, oficial de la Reserva de Ejército. Soy mayor del Ejército. En ese momento, la movilidad, y hoy sigue siendo, la movilidad era una constante en las prestaciones que hacíamos con el Ejército. Actividades donde hacíamos consolidaciones de áreas en conflicto. En paralelo, yo me movía en el mundo administrativo de la odontología. Trabajaba para una empresa donde manejábamos las prestaciones que complementaban sus planes. ¿Una de las empresas más grandes del país? Sí, una de las empresas más grandes del país, donde soy el fruto de mi escuela allá. La escuela administrativa que tuve fue impecable. Buena escuela. Muchísimo, muchísimo. Está completamente afianzada en mi corazón. Sí. Y alguna vez, yo salía de mi oficina, iba al consultorio que compartía con un hermano, y tenía que atender a una persona de la tercera edad. Y por su situación física, no fui capaz de atenderlo ese día. No se dejó. Estaba en una crisis emocional tremenda y no se dejó. Y decidí visitarlo en su casa al otro día, a ver cómo me iba con unos equipitos rudimentarios que yo tenía, a ver si era capaz de arcarlo de su situación. Personalmente, el odontólogo yendo a la casa del paciente. Yendo a la casa. Wow. Fui a su casa con mucho éxito. Cuando el cuento funcionó bien, el tipo se sintió muy bien. Claro. Seguí atendiéndolo en su casa y empecé a entender que había un camino ahí, que ahí había un nicho importante. Que había una cantidad de personas que estaban siendo desatendidas, no necesariamente por situaciones de incapacidad física, porque no se podía movilizar. Sino porque hay personas también que están completamente ocupadas, que no tienen tiempo, que necesitan ser atendidos en horarios. Por los hijos, no pueden. O que sus jornadas laborales terminan muy tarde y tienen que ser atendidos en otros momentos. Y eso pensaste, ¿cómo llevar el consultorio para la casa? Entonces decidí buscar una unidad odontológica que me ayudara a llegar a la casa. No encontré esa unidad en el mercado y también entonces tomé la decisión de diseñar nuestra propia unidad odontológica. Diseñamos nuestra propia unidad odontológica, yo digo jocosamente que ese es el Mercedes-Benz de la movilidad en odontología. Es hermoso, es hermoso. Esta unidad llega a las casas con toda la dotación. Vamos con cámaras de video intraoral, vamos con equipos de rayos X, vamos con equipos de anestesia digitalizada, todo. La dotación y el cuidado, el tema más importante que es la asepsia y la bioseguridad. Que el paciente sienta que todo es desechable, seguro, que no hay ningún riesgo de infección. Es como lo que celosamente cuidamos. Entonces, con el diseño de esta unidad me gané un concurso que convocaba con ciencias en innovación. ¿Hace cuántos años fue esto? Hace siete años. Siete años. Hace siete años. Seis, siete años. Y a partir de ese momento me retiré de mi empresa y decidí montar Oral Home. Gabriel, a ver si entiendo. Ahí dijiste, por más que sea la empresa más grande de Colombia, yo voy a por mis sueños. Claro. Finalmente, las profesiones de salud son profesiones muy liberales, donde uno siempre tiene un sueño de construir uno mismo. Y ese era mi sueño. Mi sueño era tener mi propio negocio, mi propia empresa. Y gracias a Dios he corrido con toda la fortuna de estar muy bien escalafonado hoy y trabajar ya. Vamos por la tercera ciudad ya. Ahí nace Oral Home hace siete años atrás. Nació Oral Home hace siete años. Entonces, para contarle a la gente, lo que lo diferencia ahora el Home de los demás, porque hay mucha gente por ahí trabajando, es que vos llegás a la casa de las personas con tu propia movilidad y los atendés en sus casas. Nosotros como que redondeamos nuestra oferta de servicios. Tenemos una clínica especializada, estamos ubicados en el sector del poblado, estamos frente al Club Campestre, y allí hacemos atenciones particulares en todas las especialidades, con un gran valor agregado. Es que todos los especialistas están concentrados en el mismo sitio. O sea que un caso clínico es evaluado por todos los especialistas y una definición de una conducta es más que validada. Entonces, eso nos ayuda a ser muy consistentes en nuestra oferta. Y redondeamos el tema con la prestación odontológica domiciliaria. El que no puede llegar a la clínica, pues... Lo visitamos en su casa y tenemos una gran orientación a empresas de medicinas prepagadas, de ambulancia en prepago, donde nos adherimos a su plan y complementamos su portafolio de una manera muy, muy bonita, que es donde cualquier necesidad en salud, desde lo médico y lo odontológico, es solucionado en su plan. Y eso hacemos. Eso hacemos hoy. Entonces, el resultado ha sido más que satisfactorio. Impresionante. En siete años, entonces, estás en grandes ligas. Pues muy contento porque yo creo que todavía nos movemos en un océano azul, que tenemos un know-how que hemos afianzado y hemos desarrollado. Ya estamos por la cuarta versión de nuestra unidad odontológica. Estamos haciendo una nueva unidad odontológica en fibra de carbono, por ejemplo, para hacerla muy ligera, muy liviana y fácil. Entonces, creo que ahí va muy bien. Muy bien. Sí. Gabriel, cuando volvamos al corte, me gustaría que hablamos un poco de tu futuro. Este programa se llama Hombres de Éxito y siempre hablamos de un éxito integral, ¿no?, en todas las áreas. Y sé que tienes un matrimonio extraordinario y tienes dos hijas maravillosas, pero me lo cuentas después, don Inés. Claro que sí. Ya volvemos. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina